En el abismo estelar, Messier 4 se convierte en un cúmulo globular que desafía la razón humana y se sumerge en los oscuros misterios del cosmos. Descubierto por Charles Messier, este rincón siniestro a 7200 años luz de distancia no es solo un conjunto de estrellas, es una ventana a dimensiones cósmicas que despiertan terrores insondables. Messier 4 se adentra en el terruño del horror, donde las estrellas lejos de seguir reglas conocidas tejen una red de secretos y fuerzas cósmicas ocultas. En su población estelar, entre las luces titilantes y las sombras inquietantes, surge una sinfonía que conecta con los abismos cósmicos en este cúmulo que contiene una gran cantidad de estrellas, algunas de las cuales son antiguas y se cree que tienen más de 12 mil millones de años. Messier 4 también ha sido objeto de atención debido a la presencia de una estrella peculiar en su núcleo llamada V1. Esta estrella ha sido fundamental en las mediciones de distancias cósmicas y en la calibración de la relación entre el periodo de variación de estas estrellas y su luminosidad intrínseca.